Bueno, hola, ¿cómo están? Esta vez vamos a hablar del trabajo de Helen y de Ana, específicamente sobre lo que sucede con el bastidor de la fotografía, que no pudieron ubicar o girar. Bueno, a mí me permitió hacerlo, entonces vamos a hacer, a recordar un poco cuál es la manera para poder hacer todo esto de los giros, la posición y la ubicación sobre la pared, de nuevo. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue ubicar el bastidor en un espacio donde lo pueda manejar, en este caso dentro del espacio modelado, pero por favor, como siempre, les sugiero hacer primero un componente, o sea, agrupar tanto el bastidor que hicieron, como la fotografía o la pintura que hayan pegado encima del bastidor. Entonces, en este caso, ya está, ahí lo podemos ver. Mi otra sugerencia, como siempre, como les decía en la clase pasada, es siempre tratar de buscar una buena visualización tanto del espacio donde yo voy a trabajar, como de los objetos que quiero desplazar o ir ubicando. Todo esto lo logro, vuelvo y les recuerdo, con varias herramientas combinadas. Una sería el zoom, ¿sí? Que se hace con la ruedita del ratón o, como yo le dije, scroll, acercando y alejando. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando yo acerco y alejo, pero se sale mi visual dentro de la pantalla, yo puedo, con la tecla H, activar la manita para que pueda manejar la pantalla, o sea, desplazamiento de la pantalla, ¿sí? Entonces, en este caso, yo me ayudo con esas dos herramientas, el zoom y la tecla H, que me activa la mano para desplazarme, ¿sí? ¿Cómo me desplazo? Cuando activo la tecla H, con el clic izquierdo, presionando el clic izquierdo, me voy a poder desplazar. Lo mantengo presionado y puedo hacer esto. Y bueno, con la ruedita puedo alejarme, acercarme, y la otra herramienta clave es la de girar el espacio también. Eso lo puedo hacer presionando y manteniendo presionado la ruedita del mouse. Fíjense, ¿sí? Lo puedo activar. Si dejo de presionar, se activa la última que tenía activada, que es la de la mano. Pero combinando todo esto, yo puedo lograr una ubicación en el espacio que me permita visualizar bien qué es lo que quiero hacer. Entonces, bueno, eso es bastante claro. Ahora, volvamos al objeto y veamos, aunque está en este caso ubicado, fíjense, en el espacio, pero estaba volando en el espacio. Voy a tratar de ubicarlo en el piso primero para hacer ciertos giros y lograr moverlo, que era lo que creo que Helen no podía hacer. Entonces, lo que voy a hacer es activar, ya está tildado en este caso, el objeto ya está seleccionado con la flechita de seleccionar, ¿cierto? Fíjense que ya está seleccionado. Entonces, lo que hago es presionar la tecla M para activar, en este caso, el movimiento, los puntos de control. Fíjense que también se activan inmediatamente también una serie de giros, ¿sí? Pero en este caso, yo lo que quiero es mover y entonces ahí me muestra que el punto de control que se activó cuando me desplazo con el mouse, fíjense, se activa este y aparece este mensaje de punto final del bastidor. Entonces, clic izquierdo, un clic y fíjense que se me empieza a mover. Un solo clic debería ya permitirme mover el bastidor. Si yo quiero que se mueva hacia abajo porque estaba como elevado el piso, con las teclas de flechita, de flecha, que son cuatro, ¿sí? En cualquier teclado están. Hay una flecha hacia arriba, otra hacia abajo, una a la izquierda y otra a la derecha. Yo puedo, si presiono una por una, puedo experimentar varias cosas. Entonces, por ejemplo, la de abajo, ¿sí? Fíjense lo que hace la tecla que va hacia abajo, la flecha que va hacia abajo. Hace que se mueva en este sentido. Lo estoy moviendo con el mouse, ¿no? Sin presionar ninguna tecla, solamente presione inicialmente la tecla de flechita que va hacia abajo. Entonces, eso me activó. Ahora, si presiono la tecla hacia arriba, miren lo que pasa. Me activa el movimiento en el eje azul, dice ahí. Hacia arriba o, en este caso, hasta el piso, ¿no? ¿Sí? Si hago con la derecha, a ver qué me hace. Ahora me está moviendo en el eje rojo y la izquierda, a ver, en el verde. Bueno, eso es cuestión de ir experimentando para, bueno, aprovechar estas herramientas, ¿no? Porque, sí, muchas veces se dificulta el movimiento en el espacio. Entonces, bueno, ya sabemos que ahora sí le di un clic izquierdo. Y sabemos que, oh, que el objeto está en la cara. Voy a desplazar para ver. Se supone que debería estar en el piso. Veamos, parece que no está en el piso. Voy a moverlo, a ver. Ahí, digamos, apareció en la cara. Pues, ahora sí lo tenemos en la cara. Lo que pasa es que tiene un giro bastante raro, ¿no? Ah, aquí me perdí. Entonces, recuerden que siempre puedo venir acá y decirle, ver el modelo centrado. Obviamente me lo centra con el personaje este. Entonces, por ahora lo voy a quitar para que ver el modelo centrado se concentre solamente en este modelado. Entonces, bueno, vamos a hacer giros ahí sobre el piso. Selecciono una flechita. Sí. Y, bueno, vengo aquí a rotar. Y se activa todo esto. Ya esto lo habíamos hablado, ¿no? Esto significa cuando este transportador está en azul. Significa que me va a rotar, en este caso, en sobre el piso. Voy a parar en este punto. Fíjense que se activó y dice origen en componente 2. Entonces, el origen, el centro, en este caso, estaría. Ahí solamente estoy moviéndome con el mouse. No he dado clic a nada. Origen en componente 2. Ahora. Entonces, como se pegó a ese punto, le voy a dar un clic. Voy a desplazar un poco, en este caso, para la derecha. Segundo clic. Y fíjense. Se pegó de un lado. Y si yo desplazo, solo con el segundo clic. No he soltado ningún otro clic. Y abajo me está mostrando el ángulo en el que estamos moviendo. Entonces, si yo quisiera moverlo con precisión, 20 grados, por ejemplo. Entonces, antes de soltar el tercer clic, escribo con el teclado 20 y le doy Enter. Y ahí se supone que se me movió desde este punto, 20 grados, sobre el plano sobre el que está posado el bastidor, que en este caso es el piso. Ahí les muestro. Sí. Voy a volver aquí a esta visual para moverlo ahora. Hagamos un giro en el que se levante desde un vértice, desde un punto de control del bastidor, que se levante del piso 90 grados. Entonces, ¿cómo sería eso? Vuelvo otra vez y activo esto. Ahí me dice que está en el azul. Voy a jugar otra vez con las teclas de flecha para ver cuál me activa, en este caso el verde. Pero fíjense que como no está en el punto. A ver si lo hace. Me voy a parar ahí. Un clic. Me desplazo. Y lo voy a mover. 90. Enter. Se supone que ahí se movió 90 grados. Lo que pasa es que como ya está girado en otro sentido. Fíjense. No tenemos mucho control sobre eso, pero sí, yo podría venir acá. Me desplazo y voy a moverlo en el otro sentido para que separe completamente ese filo o esa línea, ese vértice sobre la pared. Ahí parece que ya lo logré. Tiene muchos giros, muchos, muchos giros, muchos, muchos giros que no tienen perpendicularidad con nada, pero bueno, por eso siempre les sugiero que lo mejor es tenerlo siempre en alguna perpendicular o paralelo a toda la construcción. En este caso la construcción, en este caso la construcción, como es regular, no tendría que dar tantos problemas si hacemos eso. Voy a hacer sobre esta cara una línea guía a unos 60. Confirmemos 1.6. A ver si yo logro pegar sobre esa pared obvio con esos giros tan raros va a ser bastante complicado, pero bueno, movámoslo para ver si lo logramos activo. Esta me voy a, lo voy a tomar de un punto esquina, esta esquina. Voy a empezar a moverme por acá. Mira, ahí sale, dice que está en la cara, entonces le voy a dar segundo clic. Herramienta H. Está pegado sobre la cara, pero en un giro bastante loco. Voy a girar desde el piso para que haga el giro de todo ese vértice a ver si logro pegarlo completamente sobre la cara sin importar la posición. Otra vez, herramienta, perdón. Tirar. Tiene que activarse en azul. Voy a ponerme acá. En las teclas estoy cambiando el color. Ahí está. Azul. Uno. Un clic izquierdo. Me viene un poquito hacia cualquier lado. Otro clic. Y ahora voy a mover 90 a ver si. No, se fue para el otro lado. Control Z. Clic. Otro clic. Bueno, claro, como lo estoy girando de la parte de arriba, se me va a meter en la pared. Fíjense. Sí. Entonces, en este caso es más conveniente. Escape. Pararme desde el punto de adentro. Todo esto lo hago solamente con el teclado y con movimiento. Ahí está. Estoy en el punto de adentro. Un clic. Me desplazo. Y voy a hacer esto. Hasta donde yo sienta que llegó paralelo a la arista, dice. Entonces, yo creo que ahí ya. Segundo clic. Voy a mirar a ver qué pasó acá. Complicadísimo. Porque fíjense que. De acá está metido. Entonces, yo tendría que pararme acá para intentar solucionarlo. Le doy un clic. Un clic. Esto estoy tratando de hacerlo. Dice restricción. Una restricción ahí que no sé. La restricción no se apropia en este momento. O sea, no me lo deja girar. Entonces, probablemente yo podría girarlo para que quede en la posición correcta. La visualización del bastidor. Pero ahora está, o sea, metido en la pared de una forma loquísima. Voy a tratar de sacarlo. Bueno, ahí ya está mejor. Ya, lo saqué de este lado. Pero estoy segura que no está completamente sobre la pared. Hay una línea, un filo, un vértice de, un filo y un vértice de este bastidor pegado contra la cara. Pero este de acá no está pegado. Pero bueno, dejémoslo ahí. Intentemos dar un giro de 90 grados para ver si logramos verlo correctamente. Hay una cosa muy rara acá. Porque me muestra. Este transportador. No me lo muestra de los colores. El piso sí, azul. Pero acá me lo muestra en negro y no entiendo la razón. Debería mostrármelo en los otros colores. Es como si el espacio no estuviera también en perpendicularidad. Podría pasar. Lo voy a mirar. Lo voy a mirar desde acá. Desde escenas. Vengo a vistas estándar. Y aquí me muestra las diferentes vistas. Voy a venir a la vista en planta. Ah, claro. Claro. Fíjense lo que pasa acá. Estas líneas. Son x, y, 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 en este caso. Y mi vista en planta. Y para mayor confirmación. Voy a ponerlo en proyección paralela. Para que se vean las líneas que no se vean perspectiva. Mírenlo ahí. Ahí está. ¿Qué pasó acá? Que este espacio está girado en unas posiciones loquísimas. Entonces, los giros de los objetos también se van a complicar. Yo lo que haría sería corregir todo esto primero. No sé si será factible. Además, esto no es un componente. Vamos a, por ahora, agruparlo. Intentemos girar todo para que quede. Vamos a hacer una línea. Voy a hacer una línea. Voy a hacer una línea. Una línea en el eje rojo. Escape. Como referencia. A ver si logramos pegarlo a esa línea. Con dos giros correspondientes. Entonces, tenemos una de las puntas que estamos viendo acá. Uno de los filos de los vértices. Voy a intentar. Tecla M. Punto final. Y no voy a venir. Lo voy a tratar de pegar ahí. Para que la visualización me permita dar el giro. Y voy a tratar de rotar esto. De girar desde este punto también. Un clic izquierdo. Voy hacia arriba. Un segundo clic. Y mira. Ahí. Ahí parece que está mejor. Lo mejor siempre es. Mi sugerencia es que siempre, siempre, siempre. Hagamos esta construcción en paralelismo. Con los ejes. X, Y, Z. En el caso de cosas que son. Que tienen los ángulos a 90 grados y demás. Para que la situación con los objetos. No sea más fácil. Entonces, voy a explotar esto. Voy a quitar esta línea. Lo voy a seleccionar. Voy a crear el componente de nuevo. Para ver. Bueno, ya. Parece que ya está mejor. Si yo viniera acá. Y si estuviera correctamente. Me debería mostrar. Al activar el giro. Debería mostrarme el transportador. En color rojo. Verde. O azul. Entonces, por ahora voy a cerrar esto acá. Ah. Lo quiero ver en perspectiva. Entonces, vuelvo otra vez. Acá. Y le voy a decir perspectiva. Listo. Fíjense que aquí se activa también el campo. Visual. Que yo lo puedo subir o bajar desde acá también. Entonces, veamos. Sí. Tengo que explotar esto. Ya. Ahí está mi objeto. Independiente del espacio ya. Porque lo exploté. Vamos a intentar utilizar el giro. Vean. Si ven que ahora sí está en verde, en rojo y en azul. Eso quiere decir que está en paralelismo. Entonces, ya va a ser más fácil como saber. Hacia dónde giro. Dice en la cara. Entonces, bueno. Tratamos de girarlo en la cara. Un clic. Izquierdo. Otro clic izquierdo. Me paré en cualquier lugar. Pero bueno. Ahí poco a poco. Lo puedo ir girando. Ah. Voy a hacer una línea guía otra vez. 1.6. 1.6. 1.60. Ahí está. Voy a tratar de. Bueno. De ir haciendo varios giros. Pero fíjense que. Que la cosa se complica. Para que me quede paralelo. ¿No? Para que no quede torcido. Otra vez. Un clic acá. Izquierdo. Otro clic por acá. Y ahí. Me mueve desde el punto que yo elegí primero. Cuando crea que lo tengo más o menos. Tercer clic. Sigue retorcido. Pero bueno. Otra vez. Volvamos. Un clic. Otro clic. Tres grados. Dice abajo. Ahí. Más o menos. Pero no está todavía en mi línea. Si lo quiero centrar desde acá. A la línea. De la visual de 1.60. Pues recuerden. Obviamente. Tecla M. Voy a venir al punto medio de atrás. Ahí está. Un clic. Segundo clic. Y dice que está en la línea. Fíjense que de todas formas. Hay una parte del bastidor. Que queda metido dentro de la pared. Pero bueno. Por lo menos. Ahí se ve. Ya lo logramos ubicar aproximadamente. Entonces bueno. Bueno. Esto. Espero que Helen. Pueda aplicarlo. Para hacer las correcciones. Y bueno. Por ahora. Esto es todo. ¡Pueda aplicarlo! Eso. Hose. ¿Só? ... Hose. 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 Hose.